Ayer Ander Chell y Karen Bursin recibieron premios por Golden Wings y por la Universidad Americana de Girne, y al salir dieron una entrevista a los paparazzis. Ander Chell fue elegida como la mejor actriz del año, y Karen Bursin fue elegido como el mejor actor del año. Para dar este premio mucha gente ha votado, dieron más de un millón y medio votos. En la entrevista Ander Chell dijo, este premio es muy importante, muy valioso para mí. Gracias a todos. Después de mucho tiempo entramos a un lugar lleno de gente, y por lo que es muy valioso para mí. Qué bueno que existen. Gracias por sus apoyos. Después de Ander dirigieron los micrófonos a Karen Bursin. Karen dijo, recibir un premio se hace feliz a todos. Mucha gente ha votado. Pero hay algo que nosotros tenemos un gran equipo, lo digo por mí también por Ander. Nuestro director, nuestro equipo, sin ello no pudiéramos recibir estos premios. Por eso les agradecemos mucho. Los paparazzis mencionaron que los muestran como la pareja más exitosa del año, e incluso la pareja con más armonía del año. Y le preguntaron a Kerem, ¿es por Ander o no? Y tras le preguntaron si el arquitecto de este amor es Kerem o no. Kerem respondió que hay arquitectos en común, quisiendo decir que muchas personas alrededor de ellos los ayudaron a construir esa relación entre Ander Chell y Kerem Bursin. Ander respondió que ellos eran muy buenos amigos y eso se traspasó por la pantalla. Kerem comentó que trabajaron mucho en la pandemia, trabajaron con sus maestros de actuación, sobre actuar, sobre sus personajes. Kerem enfatizó que su trabajo es relacionado con deseos y ellos trabajan mucho con el equipo. La publicación que publicó Ander Chell en cumpleaños de Kerem recibió muchas me gusta en Instagram y la prensa preguntó también esto. Kerem bromeando dijo que cada publicación de Ander recibe muchas me gusta. La pareja dijo que por ahora no tienen otro proyecto que están planeando como que la serie Senza Al Capimi todavía está continuando. Al final ante la pregunta de los paparazzis ambos dijeron que se trajeron suerte en la vida y terminaron la entrevista. ¿Qué les parece? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.